cordial saludo maestro ley martín y un agradecimiento muy especial para don luis enrique ríos en la ciudad de barranquilla y don ricardo bedoya en bogotá son las personas que junto con el maestro ley martín sacan adelante este programa luis enrique y ricardo manejan la parte técnica ya comencé un unos textos unas grabaciones sobre 30 comportamientos para ser más amables los escribió el profesor de felicidad andrés aljure yo que permanentemente estoy leyendo para ver que comparto con los oyentes encontré este artículo me pareció interesante y lo estoy leyendo para ustedes con un solo objetivo dejarles una enseñanza lo único que pretendemos con esta columna es servir buscar información dejar un conocimiento motivar inspirar enseñar que son tareas que debe cumplir la radio vamos entonces con el número 7 en lugares de tránsito peatonal o vehicular evite obstaculizar al situarse en las entradas o salidas de salas ascensores escaleras corredores o en las vías esto incluye la simple parada a comprar pan dejando el vehículo en la avenida en este aspecto no sobra complementar con la mención de un clásico respete la fila muy bien si hay muchas personas que dejan el carro sobre todo en avenidas principales ahí parqueado y ahí estacionado en avenidas principales y generan unos trancones horribles y grandes interrupciones óigame pero a propósito de comprar el pan yo recuerdo una anécdota que quiero compartir con ustedes porque ya he dado una definición de creatividad que es creatividad creatividad es escuchar los lo mismo que escuchan los otros y pensar algo diferente creatividad es ver lo mismo que ven los otros y pensar algo diferente pero en alguna oportunidad una persona me contó una anécdota que me parece supremamente interesante que yo se la voy a contar a usted a ver para qué le sirve esta persona me contó que había una avenida que llevaba el norte al sur y otra que llevaba el sur al norte cada una con dos o con tres carriles no importa cuántos son ni yo lo recuerdo de todas maneras esta entrevistada esta persona la que yo entrevisté contaba la historia de que había una amplísima avenida con dos dos vías la que lleva al sur y la que lleva al norte y que en la que llevaba del sur al norte montaron una panadería que fue un éxito extraordinario pero extraordinario tenía parqueadero esta panadería los carros podían entrar a esa bahía y comprar el pan entonces una persona se dio cuenta de lo exitosa que era esa panadería y entonces que hizo pues montó otra pero justo al frente en la otra acera y esa otra panadería realmente fracasó y tuvo que cerrar y la pregunta es pero qué fue lo que pasó entonces me explicaba esta experta que lo que ocurría es que las personas normalmente se movían del norte hacia el centro y hacia el sur a las siete y media de la mañana o a las ocho en sus carros y que nadie compraba pan para ir a la para llevarse el pan para la oficina en cambio los que venían del sur hacia el norte ya para su casa a las cuatro de la tarde a las cinco de la tarde a las seis de la tarde a las siete paraban en esa panadería para comprar el pan y la leche para el desayuno entonces no sé hay personas completamente especialistas en decirle a alguien que tiene un terreno o un local a qué negocio podría dedicarlo busque a estas personas ojalá que lo asesoren hay gente que sabe sobre cosas que a uno le parecen insólitas pero es verdad muy bien el concepto número ocho guía a las personas desde la entrada y acompáñelas hasta la salida cuando le están visitando especialmente en lugares grandes o complejos porque uno muchas veces entra realmente a lugares muy complejos y muy grandes llenos de pasillos llenos de callejones de puertas y uno entró porque lo acompañaron pero cuando se lo despiden ahí en la oficina bueno hasta luego nos vemos otro día uno francamente no tiene ni idea por dónde agarrar tiene que preguntarle a todo el que vea oiga por dónde encuentro el ascensor cómo hago para salir a la calle que estoy acá completamente perdido como me dijo un día un amigo a veces le dan a uno ganas de sentarse ahí en un pasillo a llorar o llamar a la policía para que lo ayuden a sacar muy bien nueve si tiene una de esas gripas que le atrapan en los lugares públicos use pañuelos al toser esté o no en compañía de alguien más si tiene una de esas gripas muy fuertes que a todos nos dan en los lugares públicos use pañuelos al toser ahora dicen que uno debería estornudar por ejemplo y no poner la mano sino poner el antebrazo creo que se llama antebrazo es decir su propio saco la manga de su saco pero no es la mano porque usted no puede estornudar en la mano y después coger un plato en un restaurante para llevárselo a un cliente ni usted puede estornudar en la mano y después agarrarse de las varillas del transmilenio dejando toda esa contaminación que puede enfermar a otras personas o lleve el pañuelo o en el saco en la manga del saco creo que se llama el antebrazo y a propósito de antebrazo alguien me dijo que Napoleón dijo en un día dijo un día Napoleón si necesitas una mano que te ayude búscala al final de tu propio antebrazo especialmente cuando su condición ha cambiado del éxito hacia una temporada plana o una quiebra por ejemplo ahí es donde usted se dará cuenta lo complicado que es encontrar quien le ayudo yo y gente a la que usted le ayudó por supuesto entonces esto es lo que hay que hacer con estas gripas 10 abra una puerta o se da el puesto o asiento a personas que lo puedan requerir o simplemente por mera cortesía por ejemplo una señora embarazada una señora que lleva un niño en los brazos incluso una señora que lleva un niño que no va en los brazos sino que está parado pero es un niño de 5 años que se puede desestabilizar y desestabilizar a la mamá a un anciano hombre todos llegaremos ancianos entonces es bueno tener esos gestos bueno una enseñanza adicional sobre el tema de así se habla en público pero el show dice usted habla con efectividad completa cuando expresa sus ideas y su modo de ser por tanto nunca imite a nadie por mucho que admire su manera de hablar agreguemos esto la mejor manera de aprender a hablar en público es aprender haciendo hay que practicar, practicar y practicar pero antes es vital saber que hay que hacer a quien desee un resumen de mis cuatro libros de así se habla en público con mucho gusto se lo obsequiamos una cortesía del programa que debe hacer escríbame conferencista germandias arroba hotmail punto com maestro ley martin era todo por el día de hoy desde bogotá la información la presentó germán díaz sosa